¡Y qué pasa, señoría! Bienvenidos a un nuevo episodio de Moda Carrera con el Real Madrid. Nos queda poco para acabar la temporada. ¿Cuál temporada? Bueno, poco. Igual quedan tres episodios, no sé, sí. Porque al final, con tantos partidos y tantos enfrentamientos importantes, se alargará un poquito. Pero estamos en la recta final ya, finalísima, mes de marzo. Finales de marzo, este es el último partido que vamos a tener en mes de marzo, este con el Girona que tenemos ahora. Luego entramos de abril, mayo y se acabó. Y tenemos todo en juego. Podemos ganarlo todo. No sé si lo vamos a hacer. Pero como poder, de momento, podemos. No, no quiero ver la economía, quiero ver el calendario. Para que veáis, tenemos el Girona y justo ahora viene el par de selecciones de marzo, así que... Tiempo de descanso en principio. Hasta entrar en el mes de abril, donde ya tendremos aquí al Granada. Luego, final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Y ahí entramos en la eliminatoria de cuartos de final de Champions contra el Bayern de Múnich. ¿Vale? Viene un calendario interesante. Muy interesante. Vamos al primer partido ya, que es este contra el Girona. Donde hay varios jugadores cansados que no van a jugar. No sé ni cuántos puntos llevo de ventaja ni nada, me da igual. Los que llevemos. Aquí tienen que rotar prácticamente todos. Tienen que rotar a prácticamente todos. Sí, tirado Lucas. Sí, sí, es que tienen que rotar todo. Si es que mirad cómo están, ¿no? Luego Fede. Bueno, Fede Someni y Bellingham podrían jugar. Alan también. Pero vamos a cambiar a los jugadores de banda. Brahim y Guler al campo. Eh, sí, voy a tirar con esto, eh. Sí, vamos a tirar con esto. Pero hay varios titulares que están en el campo. Y es un once. A ver, es un once para ganar de solo al Girona, que además no es el Girona real. No es el Girona que está liderando la Liga Española. Es un Girona que es decimo cuarto. Por favor, no me la vayáis a liar ya, así para empezar. Vale, venga, 3 a 0. Joder, 3 a 0. Resultado contundente. Goles de Guler de Haaland y de Jude Bellingham. Vale, 3 a 0. Perfecto para iniciar hoy. Tres puntos que nos acercan a la Liga. Una Liga a la que le quedan nueve partidos. Tengo siete de ventaja. Bien. Muy bien, muy bien. Ok. Se han derrumpido no sé qué. En caso. Oferta por Almeida. Algún día, algún día será. Fíjate, confianza. Confianza. Esto no lo voy a aceptar. Y lo de Lucas tampoco. No. Así que rechazamos y seguimos. El Granada es el siguiente rival. Y justo después de Granada viene el Atlético de Madrid. Pero bueno, hay una semana entre el partido y otro. Así que no hay tampoco que volverse locos. Deberían llegar los jugadores perfectamente. Venimos de un parón. Van a llegar. Y me dejan. Si me dejan. Van a llegar perfectamente al partido contra el Granada. Y también a los que vengan detrás. Vale. El jugador tiene un millón y medio de cláusula. Así que no puedo pedirle un millón y medio. Hay algún tipo de conflicto ahí en el juego. De que si pedia es el dinero de la cláusula. No te pagan. Nunca. Aunque tengan dinero para hacerlo. ¡Hombre! ¡Hemos vendido a uno! ¡Guilerme de Oliveira! ¡500.000 euros! ¡Lo hemos vendido! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Vale! ¡Mira qué maravilla! Sabía yo que venderíamos a los jugadores, tío. Bueno. Al menos hemos vendido a uno. Eh. Ya se irá vendiendo el resto. Ya se irá vendiendo el resto. En algún momento. Por ese pido lo que sea. Bla, 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 bla. Déjame llegar al partido de Granada, por favor. Que no, que no, que no me dejan. Déjame. Por favor, continuar. Informe de filial. Oferta de cesión por Gil. No quiero. No voy a acceder a este jugador ahora. No, no, no. No pinta nada la cesión ahora. Ya veremos en el mercado de verano. Pero en Almeida interrumpido, interrumpido. Oferta de cesión. Otra de traspaso. Un millón. Vamos a pedir un millón por Chisco Aguilar. Y vamos a volver a rechazar otra oferta de cesión por Gil. Voy a bloquear ofertas por este jugador, tío. A ver si así me deja en paz. Que no está accedible. A lo mejor es que estaba accedible y yo no lo he quitado, eh. No sé. Alex Silva, fuera. Y oferta de Francia. Qué poco me apetece una selección, eh. Qué poco me apetece una selección. No, no sé si nada. Así se va a quedar. Breno Almeida. 3,50 hemos dicho. Pues 3,50 por aquí. 3,50 por aquí. Pum. Y... ¿Qué? Y Granada. Y Granada. Granada que es décimo sexto. ¿El Barça ha jugado? No. Lo va a hacer contra Girona. Lo va a hacer contra Girona. Nosotros contra el Granada. Como visitantes. ¿Cómo vienen del parón? Pues... Alan viene cansado. No sé por qué. Esto ocurre a veces. No sé. Camavinga también llega algo cansado. No sé por qué. Va a entrar Rodrigo. Va a entrar Rodrigo arriba con Braime en la banda. Y estos están todos a tope. Y hay una semana hasta la final de Copa. Así que aquí no hay motivo para... Para cambiar nada. No. No hay motivo para cambiar absolutamente nada. Voy a vender a Madrid en el banquillo. Y con esto, señores, vamos a enfrentarnos a Granada. Hemos ganado antes de Girona. Probablemente aquí nos cubramos un empate. No. No. No soy adivino. ¿Vale? Pero es que no vamos a ganar dos partidos seguidos sin simulación rápida. Lo siento mucho. No. No. Esto no funciona así. Empate contra Granada. Perdemos dos puntos. Contra el equipo que está de los últimos en la clasificación. Y el Barça, pues probablemente nos ha recortado dos puntos. Es probable. Es muy probable. Alan, que quiere jugar más. No sé qué me dices. Alan, si llegas cansado del parón de selecciones, a ver qué quieres que haga yo. Vale, muchos acuerdos. Otra oferta por Henry Pierre. Quizá ya está 800.000. Yo creo que por este podemos pedir un millón fácilmente. Vamos a pedir entre 8, 51 millón. A ver en qué queda. Por este aceptamos. Por este aceptamos. Y se irán. O no. Lo más probable es que no. Interrupción, oferta y oferta. Y más ofertas. Venga, sí. Más ofertas. 9, 60. Por esto podemos sacar un millón. Por Henry Pierre. Henry Pierre. Entonces. Sí. Podemos pedir un millón. Y el día que se venda. Sacaremos un millón. Pero para eso queda. 2, 200 por Josef Durán. Que ha vuelto a subir de media o algo. Parece que sí. ¿Puedo pedir 2,5? Creo que de sobra podemos pedir 2,5. Podemos pedir 2,5 de sobra. ¿Algo más? No, nada más. Pues nos vamos al partido que tenemos contra el Atlético de Madrid. Esa final de copa. Sí, sí, sí. Sí hay más. Sí hay más. Sí hay más. Más ofertas por Josef Durán. ¿Qué pasa con Josef Durán, tío? Que este interés repentino en el jugador. Sí. Tienes 66,5 con 17 años. A ver, no está mal del todo. No tiene gran potencial. Pero para un equipo de estos que se lo quiere llevar. Un jugador bastante aceptable. Y por este, ¿qué? Por este pedimos otra vez 400.000. Como llevamos haciendo ya un montón de veces. Y en alguna de estas colará. Como ha colado con el otro. De antes. Sí, ¿me dejas? Pero no, el Bid ha vendido por 350.000. Ah, hacer. Pero bueno. Hoy es el día de vender a estos jugadores o qué? Hoy es el día de vender a estos jugadores. Qué maravilla. Hemos vendido dos. Pero bueno. Que no, increíble. Completamente increíble. Eh, Yu. No. Es que ni se negocia. Ni se negocia por Yu. Llegamos por fin al partido contra el Atlético de Madrid. Es la final de la Copa del Rey. Y vamos a la rueda de prensa previa. Porque esto va a ser un partido grande. Un partido gordo. Un partido que puede decidir. No, que puede no. Que va a decidir un título. La Copa del Rey. Un título que no hemos ganado todavía. Y que podríamos ganar en una Copa del Rey. En la que hicimos una remontada épica contra el Valencia. Y que no puede acabar de otra forma que no sea ganándola. Que después de esa remontada que hicimos con el Valencia. Esto ya toca, toca ganarlo. El Atlético de Madrid. Lo vemos por aquí. Con el blanco en portería. Molina, Jiménez, Rudiger, Savic, Fran García. Zaire, Emery, Lemar, Luis Alberto. Arriba, Griezmann y Correa. O sea, dos ex nuestros como Rudiger y Fran García. Alguno más en el banquillo como Marcos Llorente. El Atlético como ya sabemos que juega, ¿no? Y nosotros, ¿con qué? No, nosotros tenemos que salir aquí con lo mejor que tenemos. ¿Portería para Quepa? ¿Portería para Quepa? ¿Portería para Quepa, no? Y más allá de eso, pues con esto. Con esto nos quedamos, chicos. Es el once de gala. Y es el once que se tiene que llevar esta Copa del Rey. La única duda que podría haber aquí. Camojal, Camavinga. Camavinga, Carabajal. Que es una duda que se puede tener. Porque ya estáis viendo que estadísticamente Camavinga es mejor en todo. Guardemos a Camavinga. Guardemos a Camavinga. Me lleva Lucas para el banquillo. Y... Al lío. Atlético, Madrid y Real Madrid. Final de la Copa del Rey. Derby. Madrileño en el Bernabéu ponía, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Confío en que vamos a ganar la final. Que vamos a llevarnos la Copa. Pero no hay que descuidarse nada. Comitimos esto. Y al lío. Señores. Atlético, Madrid y Real Madrid. Como ya sabéis, en los partidos estos. En los finales. Las vemos completas. Así que las vamos a ver completas mientras comentamos. Y mientras... Disfrutamos. Espero. De un gran partido. Y de... De nuestro equipo al máximo nivel. A ver cómo empieza esto. Jugando la Rodrigo. Apertora a Dani Carabajal. Atacamos por la derecha. Este es Rodrigo. Pero atrás su amení. Vinicius que recibe la frontal. Vamos a ver. Vinicius que intenta. Vinicius que se mete para dentro. Vinicius tira. Ha tardado mucho en tirar. Y ha tirado el palo corto. Quizá el palo largo era mejor. Un tiro cruzado. Creo que podría haberlo hecho mejor Vinicius ahí. Ya que tenía mucho espacio y mucho tiempo. Dentro de Rodrigo ahora. Vinicius que controla. La volea. Rechaza a un jugador de Atlético de Madrid. Que despeja. Lo recupera aquí Vinicius. Vinicius. Alan. Ese balón de volea. Olak. Ese balón de volea. Que no iba quizá demasiado fuerte. Le ha sacado ya no black. Vale. Buen minutos eh. Buen minutos iniciales. Y llegando. Llegando al área de Atlético con mucha facilidad. Viene. Venga. Marón para Vinicius. 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 Si es que estábamos ahí. Si es que estábamos ahí rondando el área mucho. Marco Vinicius Jr. El primer gol del partido. Nos ponemos 0-1 en el derbi. 0-1. En la final. Bien. No se podía empezar mejor ¿no? Porque. No podíamos tener mejor inicio que este. Juega eso. Vení con Vinicius. Balón para Federico Valverde. Vamos a ver que hace el halcón Valverde. Toca con Haaland. Haaland que de lobo hace para Bellingham. No ha llegado. Se pase por nada eh. Por muy poquito. Habría sido gol eh. Bellingham esa no la falla. Va a intentar el Atlético de Madrid. A ver si consigue pasar de su campo. Podría no. Venga. Venga. Uy. Uy. Venga. Han salido de su campo. Ahí está. Primera salida de su campo del Atlético de Madrid. Esto va a cobrar en gol. Viene Luis Alberto. Bueno. Bueno. A ver si se fuma Luis Alberto esa no. O si se fuma esa. Pues no. No va a marcar. Tranquilísimamente eh. A ver que hace Kepa. La va a sacar el largo. La va a sacar el largo. La va a sacar Luis Alberto. Nada. Balón para su avenir. Federico Valverde. Le dobla Dani Carabajal. Vamos a ver. Con tranquilidad. Con calma. Estamos dominando el partido. Completamente. Esto es nuestro. Federico con Vinicius. Vinicius devuelve para Fede. Fede con Vinicius otra vez. Vinicius. Vinicius. Delante. Ola. Que esta si es buena eh. Esa mano abajo de ya no. Ola. Podría haber sido el segundo. Corner. Minuto treinta. Media horita ya de juego. De centro de Rodrigo. Toca Zairemeni de cabeza. Jiménez. Que despeja. Va a recuperar la saliva. No hay fuera de juego de Rodrigo. Vamos a ver Rodrigo dentro del área. El recorte. Viene Rodrigo. Viene Rodrigo. Busca pollos. Toca Fran. Pero se la lleva Bellingham. Bellingham. El disparo desde la frontal. La saca de Yano Black. Nos vamos a correr otra vez. A ver. Rodrigo. Busca primer palo Vinicius. Vinicius de cabeza. Arriba. Pues treinta y cinco minutos de la primera parte. Van cinco disparos de Vinicius. Y uno ahí lo veis. Y te ha solo metido uno eh. No está siendo todo lo efectivo que debería. Vamos a ver esa buena recuperación de Haaland. Estirando la pierna. Atrás Valverde. Valverde. Busca el largo a Juppe. Bellingham. Vamos a ver Bellingham. Controla con el pecho. Bellingham. Que quiere pegarla. La ha sacado Rudiger. La ha sacado Rudiger. Nos vamos a ir al cuarenta de la primera parte. Cinco para el final. Luis Alberto. Ese pase atrás es malo. Recupera Bellingham. Vamos a ver esta eh. Vamos a ver esta. ¿Por qué tiene Haaland moviendo ese por delante? No sé por qué le ha dado el pase. Alberto para Rodrigo. Rodrigo ahora centro. Segundo palo Vinicius de cabeza. Black. Joder. ¿Qué pasa con los Black? Tío. Lo va a sacar todo eh. Está siempre ahí bien colocado. Rodrigo. El centro. Deja a Zaire Emery. Le va a caer a Bellingham. Deberíamos llevar ya algún gol más eh. Suameni que recibe la frontal. Vamos a ver Suameni. Se mueve. Se gira. Rodrigo. Este es Valverde. Valverde. Otra vez. Atrás para Suameni. Suameni le va a pegar desde ahí. Rechaza Haaland. Tío. La jugada va a ser la última ya. Suameni tocando para Vinicius. Vinicius que la levanta. Vinicius que le quiere pegar de golea. Rechaza la defensa del Atlético. Le cae a Bellingham. Vamos a ver Bellingham. Por delante tiene Haaland. Apertura para Carvajal. Carvajal. Va a buscar a Bellingham dentro del área. Espera la frontal. Rodrigo. De primera vez con Vinicius. ¿Cómo vamos a pitar estando dentro del área? Yo no sé cuánto tiempo demás llevábamos. Pero. ¿Cómo vamos a pitar ahí? Bueno, 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 bueno. Espectacular primera parte. Espectacular primera parte. 73 de posesión. 10 tiros. Goles esperados. 2 con 1. Poco me parece incluso. Podríamos llevar 3 o 4. Perfectamente podríamos llevar 3 o 4. Y llevamos solo 1. Es que es lo justo para que el Atlético llegue en una y marque. Sí. No va a ocurrir eso, ¿verdad? Por favor. Por favor. Por favor, espérame. Alan. Ahí se va a lograr con para Bellingham. Le ha frenado Jiménez. Le ha frenado Jiménez. Y ahora busca al largo a nadie porque se adelanta Saliba. Fede Valverde. Arránca el uruguayo. Para un para Bellingham. Y no. Ha atrapado la defensa del Atlético. Eso es falta. De Jiménez y Amarilla. Eso es falta y Amarilla. Efectivamente. Ahí está. Falta muy clara por detrás. A Someni. Amarilla para el Atlético de Madrid. Y desde ahí se coloca Fede Valverde. No sé para qué. ¿Para tirar? Eso va a puerta. Eso va a puerta. Vaya golazo metido Fede Valverde. Vaya golazo metido Federico Valverde. Señoras y señores. Ya está. Ya está. Vaya gol de Valverde. He dicho desde ahí. No estaba viendo yo gente para centro. Y cuando he visto a la barra con esa potencia he dicho. Vale, va a puerta. Efectivamente. Ha ido a puerta. Y ha sido gol. Ha sido un golazo. De Federico Valverde. El segundo del partido. Ya con esto podemos tranquilizarnos. Podemos calmarnos. Porque parece que nos vamos a llevar. La victoria. Vale, pues ya está. Tranquilidad. Vale, tranquilidad. A partir de este punto. Que el equipo siga jugando igual si puede. Y... Y yo ya a pensar en los cuartos de final que vienen luego. Eso sí que va a estar bien duro. Correa con Luis Alberto. Vamos a ver esta Griezmann. Saca a Kepa. El primer disparo. Con peligro del Atlético de Madrid. No es el momento de liarla. Hay que relajarse. Pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Lleva la bola para bajar. El Atlético de Madrid se va a enfrentar al Liverpool. También juega a Champions. Soveni. Balón para Alfonso Davies. Recibe Soveni. Alverde se mueve por delante. El exterior para Vinicius. Vinicius es el pase para Benjam. No es bueno. Va a recuperar Davies. Ojo. Que recupera arriba. Davies tocando para Bellingham. Vamos a ver Bellingham. Entrando por la izquierda. La espera atrás Vinicius. Y le ha costado mucho dar el pase. La va a sacar el Atlético de Madrid. Y la vamos a ganar arriba. Como estamos ganando absolutamente todas. Claro. Ya ves. Son militares alemadas contra Benjamín Correa. No es muy inteligente tampoco el plan del Atlético. De tirarle balones por arriba. Otro Atlético de Madrid. Va a tapar ahí Davies. Si a 15 del final. Pues voy a poder parar el partido. Porque no se ha parado antes. A ver. Luego hay Champions. Luego hay Champions. Tengamos eso en cuenta. Tengamos eso muy en cuenta. Vinicius a lamban fuera. Que salga el bicho. Que salga Brahim. ¿Por qué no? Que salga Guller. Y que salga Eduardo Camavinga. Que salga Eduardo Camavinga. ¿Delateral derecho? Pues le va a tocar delateral derecho. Porque creo que Valverde está haciendo un buen partido ahí. ¿Somenide lateral qué? A ver. Pierde evidentemente. También podría poner a Militado de lateral. Y el somenide central. Vale. Probemos el experimento ese. Y Camavinga que pasa al medio. Pues 15 para el final. Estamos ganando por dos goles. Atlético de Madrid. Recuperación de Sauvignon. Y ojo que podemos salir ahora. Viene Guller. No para Jude Bellingham. Pero el inglés que inventa. Toca para Federico Valverde. Apertura para Brahim. Está doblando por allí Davies. A ver si Brahim lo ve. Ahí lo tenemos a Davies. Brahim, Davies. Ve Davies. Brahim. Brahim con Bellingham. De tacón para Brahim. Pero bueno. ¿Por qué está haciendo esto? Cristiano con Brahim. Pero no está haciendo esto. ¿Pero qué está haciendo esto? ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién es este jugador? Por favor. ¿Pero qué ha hecho Brahim? ¿Pero qué ha hecho Brahim? ¿Pero esto que eres tú? Pero qué barbaridad. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué gol es este, tío? Ha jugado tocando de primeras ahí. Combinando con Davies. Con Bellingham. Con Cristiano. Y definiendo a la perfección para hacer el tercer gol del partido. Espectacular. Espectacular Brahim Díaz. Si es que he cambiado hasta la cámara. No sé ni a qué le he dado. Quítame esto. ¿Cómo se quita esto? Póngela. Vista de espectador. Vale. Pero he cambiado. Ahora. Poder increíble, tío. Lo de Brahim. Vaya gol se ha inventado. Vaya gol se ha inventado Brahim Díaz. Espectacular. Pues nada. Pues señores. 0-3, ¿eh? 0-3. Muy fácil. Muy fácil. Muy buen partido nuestro. Muy buen partido. Muy buen partido. Puedes pitar el final. Puedes pitar el final. Somos campeones de la Copa del Rey de esta temporada. 2024-2025. Muy bien, joder. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Me he quitado la celebración. Esto es muy largo. No me he metido a perder tiempo con esto. Viene la Champions ahora. Centrémonos en lo importante. Aquí vemos Fede 10 de valoración. Partidazo el suyo. De hecho, 10 de valoración. ¿Y en qué ha aportado? Ha marcado un gol, pero... Claro, solo un gol. No le han dado un 10 porque ha metido 3 goles. No, no. Con un gol solo en el partido le han dado un 10 de valoración. Es que mirad su partido. 100% de precisión en tiro, que ha tirado una vez. Y ha sido gol. 94% de precisión en pases. 100% en regates. 14 regates hechos. 14 regates hechos. Distancia recorrida 4,2. Cuando la media del equipo ha sido de 2. No, perdón. Distancia recorrida ha sido 12,5 kilómetros. Otro cómodo ha sido corriendo. Bueno, en fin. Espectacular. Espectacular lo de... Lo de Fede Valverde. Pues nada, pues... Nos llevamos un título. Nos llevamos un título que no habíamos ganado hasta ahora. Lo ganamos en esta segunda temporada. Creo que además hemos hecho un recorrido muy bueno. Creo que hemos hecho una gran copa. Comenzamos goleando a la Morevieta. Eliminamos al Barça en octavos. Ganamos al Villarreal también en cuartos. Remontada épica al Valencia después de perder 0-2 en la ida. Y finalmente goleada en el final. Una goleada espectacular con ese gol que queda para la historia de Brian Díaz. Muy buena. Muy, muy buena copa hemos jugado. ¿Podrías haber deseado algo mejor hoy? No. No, ha sido un partido increíble. Es que el deselace pudo haber sido diferente. No, para nada. Podríamos haber marcado más goles. Pero habríamos ganado nosotros igualmente. ¿Os ha costado superar la línea defensiva rival? No. Nada. Esto no lo ha costado nada. Hemos generado muchas ocasiones. Vale, pues, bueno, espectacular, ¿no? Espectacular lo que hemos hecho en esta Copa del Rey. ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Pues ahora, la Champions. Y antes de avanzar y de ponernos rumbo a ese partido. Veamos. Equilibrado. Mira, creo que voy a poner enfocado la energía en todos. Y con eso, en principio. Todos van a llegar a tope. Para ese partido. Habrá alguno que a lo mejor... Mira. Ahora necesite incluso un poco más. Y Vinicius. Iba a decir, a lo mejor hay alguno al que le puedo poner menos. Pero me da igual, aseguramos. Y del banquillo, en principio, han salido unos minutos solo. Llegarán todos en condiciones. Quepa al que no. Pero vamos, ahí está ya ajustado la quepa. Vale, pues... Señores. Partido muy grande este. Otro jugador vendido. ¿Pero qué es esto? Oye, está siendo un día muy histórico, ¿eh? Hemos vendido a tres jugadores el... De los invencibles. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Me alegro. Oye, ¿han tocado algo en una actualización y yo no me he enterado? Bueno. No sé, está yendo todo demasiado bien. Bueno, ¿qué preguntar aquí? ¿Pasaréis a la siguiente ronda? Hombre. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Podrías mantener este tremendo ritmo? Sí, sí. Lo intentaremos, claro. Sí. No queda otra, ¿no? No queda otra. Partido rápido. A ver. ¿Con qué sale el Bayern, por cierto? Por curiosidad. Vale. Con Pickford en la portería. Monserva, Videlix, Minjae, Guerreiro en defensa. Kimmich, Leimer, Sané, Koma Musial. Arriba, Kane. Vale. Sí, sí. Bueno. Un once con bastante sentido. Son todos jugadores del Bayern de Moniz, quitando a Pickford. Vale. Kimmich, Leimer, evidentemente. Es esa pareja que... Que nos puede dar más problemas. De forma, ya veis, estamos a tope. De su altura también muy bien. Y el once de gala es este. El once de gala es este. Podría ser con Kamavinga. Kamavinga, revulsivo. Creo que también es una opción muy interesante para la segunda parte. No hay más que ver. Bueno, sí, como mucho. Sí, voy a hacerlo de poner a Lucas en el banquillo. Y ahora sí, chicos. Bayern de Múnich, Real Madrid. Ida. De los cuartos de final de la Champions. Partido gordo, eh. Partido gordo. Sanderson Park. ¿No está aquí el alias Arena? Parece que no. Bayern de Múnich, Real Madrid. Los dos clásicos del fútbol europeo. Enfrentados en los cuartos de final. Qué bien esta FD para Vini. Que va a meter la primera que tiene en el partido de la eliminatoria. Minuto 8. Vinicius Junior. Acabamos la primera parte. Hemos tenido alguna llegada. Hemos marcado un buen gol. Y el Bayern no ha hecho nada prácticamente. No se ha acercado. Esto es así. Bueno, ahí estamos. Tienen ellos el balón. No soy peligro. Por mí. Que tenga el balón todo lo que quiera. Mientras el partido va a acabar así. Estamos en el descuento. Va a ser la última. Pase fallido atrás. De Juth Bellingham. Y con esto se va a acabar. Si os digo que el partido no se ha parado en toda la segunda parte. ¿Qué me diríais? Pues eso es lo que ha pasado. No ha ocurrido nada en toda la segunda parte. Bueno, hemos tenido un tiro para el equipo. Pero un tiro sin demasiado peligro. Se ha igualado la posesión. Hemos tenido nosotros más posesión que ellos en la segunda. Pero ha sido eso. Recuperamos. Salimos. Recuperan ellos. Salen ellos. Recuperamos. Salimos. Y no ha habido nada. No ha habido nada. El mejor del partido ha sido Salivar. Para que veáis. Es que no ha pasado nada en el partido. ¿No? Ya está. Sin más. Bueno. Nos llevamos un gol de ventaja. Nos llevamos un gol de ventaja para el partido de vuelta en casa. Ya está. ¿Vale? No ha sido un partido espectacular. Pero ha sido un partido suficiente. Suficiente. ¿Habéis encarrilado la eliminatoria con una victoria? ¿O mi cielo os coloca esto como favoritos? Eh, hombre. No sé si como favoritos. Pero sí, sí, sí. Sí, porque plantilla. Creo que somos algo mejores. Y además tenemos ese gol de ventaja. Pues. Y jugamos en casa. Pues sí. ¿Os ha costado super malidad defensiva rival? Sí, supongo. Sí, ha sido un partido de muchas imprecisiones. Han estado bien las defensas. Eh, no tan bien los ataques. No tan bien los ataques. Bueno. Van 30 jornadas de liga. La anterior la hemos empatado contra el Granada. Pero el Barça sigue a 7. Lo que quiere decir que también han empatado a ellos. Bien. Eh, no sé cuánto llevo. Vale, vamos a seguir un poco más. ¿El Betis está en Europa? ¿El Real Betis balompié? Sí. Vale. Y esto pilla. Como bien sabéis. Y si no lo sabéis, os lo digo. Esto pilla entre los 12 Champions. Aquí creo que lo vamos a tener que dejar enfocado. Enfocado a la energía. Lo vamos a tener que dejar. Porque este del Betis considero que es un partido importante. Aquí mirad cómo llega, eh. Si los pongo enfocado a rendimiento al 11 titular, ¿qué? Evidentemente no van a llegar en condiciones para jugar contra el Betis. Quizá alguno. Eh, ahora vemos. Ahora vemos. Dale. Que entrenen a la soltura, tío. Quiero a los jugadores con soltura. Quiero a los jugadores con soltura. Y si llegan mal contra el Betis, me da igual. Juegan bien contra el Bayern. Interrupción de no sé qué, que no sé cuánto. Durán. Bueno, es suficiente. Hemos hecho hoy que hemos vendido a tres jugadores, eh. Yo no contaba con eso para nada. Aquí el 11 del Betis. Muy... Muy vida real. Muy vida real este 11. Con David Raya. Y con Félix. No sé quién es Félix. No sé quién es el chico ese, Félix. Ni idea. Pero lo que sí sé es que tenemos un partido grande ante nosotros. Este del Betis. Importante ganarlo, eh. Ha faltado ocho jornadas. Ganar este ya, mantener esos siete de ventaja que tenemos, sería un factor importante, eh. Sería un factor realmente importante. Vale. Valverde, Someni, Bellingham, están bien, eh. Rodrigo también, Vinny. Están bien, pero... No sé si debería cambiarlos. Voy a cambiarlo, yo creo, eh. A ver, no sé, no sé, no sé. Déjame, déjame ir viendo. A ver qué hacemos. Estos de momento tienen que ir ahí fuera. Y ahora, de los que hay convocados... Militar 91 de resistencia. Es que van de resistencia sobrados estos. Van muy sobrados de resistencia. Todos. Todos tienen 90 mínimo de resistencia. Queremos ganar al Betis. Luego puedo ajustar el plan de entrenamiento y ya está. Luego podemos ajustar el plan de entrenamiento y... Y ya. Y ya. Sí. Sí. Hagamos eso. Hagamos eso. Porque este partido del Betis, no sé, me... Me huele, me huele cosas. Me huele cosas este partido del Betis. De la Madrid-Betis. Jugamos en casa. Entre los dos. Partido que tenemos contra el Bayern de Múnich. Y nos vamos a llevar esto, eh. Nos vamos a llevar esto porque salimos con un once muy titular. Oye, ese balón suelto que ha quedado para Camavinga. Después el intento de Chilena. De Vinicius marcó el primero Eduardo. A descanso 1-0. No está siendo nuestro mejor partido. Lo está jugando mal el Betis, eh. Lo está jugando mal el Betis. Pero nos está costando. Está costando. Hemos marcado ese gol ahí de Camavinga y... Y a ver si no vamos a tener que aguantar ese gol hasta el final. Esta es buena. Buena jugada, joder. Ahí el pase de Valverde. Para Jules Bellingham que hace el segundo. Gol del Betis. Gol del Fekir. No me ha gustado nada el partido. Se acabó el partido. Ganamos 2-1 al Betis. No me ha gustado nada el partido. Pero mira, hemos ganado. No siempre se puede jugar espectacular. No siempre podemos hacer grandes partidos. Este no me ha gustado. No me ha gustado especialmente. Hemos sido mejores que el Betis, eh. Eso... Que vaya por delante, pero... No me ha gustado. No me ha gustado. Y lo digo. Y no pasa nada. Pero bueno, nada. Nos llevamos los 3 puntos. Y ya son 7 jornadas para el final. Y como mínimo 7 de ventaja. Siempre que el Barça no haya perdido puntos y sean más. El equipo rivalos lo ha puesto muy fácil. No te creas que ha sido un partido fácil, eh. No. No ha sido. No, no me ha preocupado Gol del Betis porque ha marcado en el 88. Si hubiese sido antes, me lo habrían preocupado. Muy bien, pues... No sé en qué posición queda la Liga. Vamos a revisarlo. Seguimos con 7 de ventaja. El Barça no falla. El Atlético está 10, eh. El Atlético tampoco está lejos. Está 3 del Barça. El nuestro sí. Está 10. No nos va a alcanzar. Pero está 3 del Barça solo. Vale. Y en la Champions, ¿he visto por aquí? ¿Está el Barça? ¿Está el Atlético? Sí, sí. El Barça parece que va a pasar. Ha ganado en la ida. Ha ganado la Roma en la ida al Milan. Y ha ganado el Liverpool. Hemos ganado todos los visitantes, eh. Increíble. Hemos ganado los 4 visitantes en el partido de ida. Y los 4 estamos con... Pues evidentemente bastantes opciones de pasar ahora. Yo no sé. Vamos a ver el partido del Bayern ahora. Lo dejo para otro episodio. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Esto es lo que queda. Ah, y un partido en junio. El último partido de liga es el 1 de junio. ¿Por qué tan tarde? No entiendo por qué tan tarde. Pues... No sé, eh. Rematamos la eliminatoria contra el Bayern aquí. Lo dejamos por otro episodio. Lo vamos a dejar por otro episodio. Sí, lo voy a dejar por otro episodio. Es eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Esos cuartos de final. Veremos qué pasa. Llegamos a las semifinales. Si no... También la liga. Recta final. Parece que está ganada. Pero hay que rematar, eh. Hay que rematar esa liga que... De repente... Dos partidos en simulación rápida que perdemos. Y se complica todo. Lo veremos todo eso, chicos. En el siguiente episodio. Que no será el último. No será el último. Pero llegará. Llegará el último, sí. Nos vemos en la próxima, chicos. Espero que os haya gustado esto. Adiós. Adiós.